Esta ha sido la reacción de Mina Bonino cuando se ha consumado la eliminación de Uruguay. Quien no sepa quién es Mina, tenéis una pista, es la mujer de Federico Valverde. Y es que su cara lo dice todo, no se podía creer la eliminación de Uruguay en fase de grupos. La familia Valverde vuelve para Madrid.